La preocupación por la educación es una preocupación muy antigua. Las discusiones que hemos dado ayer y hoy son discusiones que se han repetido una y otra vez. Cuando vienen posiciones ideológicas distintas sobre la educación, nos preguntamos, bueno, que Montessori, que esto, que ahora Vygotsky, que el otro. Decía José Martí, injértese en nuestra república el mundo, pero que el tronco sea de esta república. Entonces, ¿cómo nosotros y nosotras vamos a aceptar todo lo que viene de afuera sin someterlo a un tamiz? Y el muchacho que hablaba últimamente nos decía el papel intelectual del educador, pero que a veces no se valoriza. La educadora y el educador no se valorizan y no saben que ellos mismos son intelectuales que pueden aportar al desarrollo de la educación. Entonces, andamos buscando magia en lo que se propone internacionalmente. Tenemos la Declaración Mundial de Educación para Todos, Yomtien en el 90, luego pasamos a Dakar en el 2000. Y así vamos buscando fuera lo que no hemos perdido en la casa. En la casa tal vez tenemos una gran riqueza que no somos capaces de ver. ¿Qué se plantea? Una educación que permita aprender a asimilar conocimientos, una educación que permita construir nuevos conocimientos, que permita hacer, vivir con los demás, convivir, tener armonía. Una educación orientada hacia la vida y hacia el desarrollo de la inteligencia. Una educación que desarrolle talentos y capacidades. Todo eso se ha venido hablando. Todos estos son lugares comunes. Se repiten, se reproducen. Una educación que respete la cultura, la libertad, la personalidad de los sujetos. Una educación que maneje lo ético, lo estético y lo productivo. Hay un desprecio enorme por lo estético. La educación física es importantísima, es estética pura. Las bellas artes. Pero en estos dos días no hemos hablado de eso, absolutamente nada de eso. Entonces yo lo traigo con la mejor buena mala fe. Estos son grandes temas que se han discutido a nivel mundial. Tenemos una cantidad de escuelas donde lo estético ha sido despreciado. Yo tuve la ventaja de que mis hijos estudiaran en una escuela pública que la manejaba un señor que estaba medio loco. Don Arnoldo Herrera. Y fue una experiencia maravillosa. Porque aquí en esta aula había, estaba mi hija haciendo un examen de matemáticas, pero aquí a la par había un coro de 150 niños pegando gritos. Y corriendo por los pasillos. Y don Arnoldo decía que él era la radiopatrulla que caminaba por toda la escuela. Porque nos enfrentamos a directores y directoras incapaces de pensar más allá de su nariz. Lo más cómodo es reproducir lo que se les da. Es mentira que no podemos rebelarnos contra el currículum. ¿Por qué no? ¿Podemos hacerlo y hacerlo mejor? Don Arnoldo es un ejemplo de eso. Entonces no podemos seguir llorando a don Arnoldo. Sino que tenemos que repensar la educación. Vean, tenemos las metas de Dakar 2000. Yo las resumo ahí. Y voy a tratar de trabajar sobre la base de un ejemplo. Para explicar las metas. Una educación integral para la primera infancia. Nos dimos cuenta hace muchos años, iniciando el segundo milenio, que teníamos que atender a los niños de cero a seis años. Que no podíamos dejarle eso a una familia disfuncional y que está en proceso de separación. Que teníamos una arcilla maravillosa que manejar y que no la modelábamos durante seis años. Porque el educador tiene una responsabilidad. Es un escultor. En los cerebros. Incorporan neuronas. Y las modifica. Y entonces esto es muy importante. Las neurociencias vienen a producir una transformación en la educación. Y no nos hemos dado cuenta de eso. Bueno, ¿cuántos idiomas debe saber un niño a los tres años? ¿Qué pasa si no enseñamos los idiomas en los primeros años? ¿Cuántos idiomas vamos a enseñar? ¿Cómo van a ser nuestras escuelas del futuro? Vamos a trabajar sobre la base de tres idiomas, cuatro idiomas. De los cero a los seis años. Ustedes tienen una una negociación colectiva del magisterio donde en el artículo 20 dice que se compromete el Estado de Costa Ricencia a ser obligatoria la educación de los cero a los seis años. Y universal. Pero si no tenemos un sindicato fuerte o una federación sindical fuerte que pueda imponer la educación de cero a seis años con las características que este colectivo y otros colectivos puedan establecer nunca la vamos a tener porque las prioridades desde la burocracia son otras. Pero primero tenemos que convencernos nosotros de que la educación de cero a seis años es importante. Hay muchísima gente en el continente hablando de esto. Pero si no tenemos una perspectiva clara de para dónde vamos y qué queremos cómo vamos a impulsar estas metas del milenio. Atención a los grupos humanos más vulnerables. Hemos avanzado en algo. Pero seguimos aquí escuchábamos quejas temprano de la situación de las personas con discapacidad y de la educación de personas con discapacidad. Hoy está prohibido que las personas con alguna discapacidad sean atendidas por gente sin expertise y sin conocimientos científico técnico en esto. Pero lo seguimos haciendo. el acceso equitativo a un aprendizaje adecuado ¿quién no necesita una adecuación? ¿verdad? Todos ocupamos una adecuación en algún tema en alguna vez en la vida. Si casualmente la educación es adecuación la educación es creatividad el currículum rígido jamás nos permite atender la diversidad. entonces por supuesto esto es lo que le permite a la educación ser creativa y empezar a transformarse pero los educadores tienen que rebelarse contra ellos mismos son sus principales problemas porque lo más cómodo es no rebelarse pero también lo pagan en su propia carne en su propio cuerpo. eso que llaman estrés yo no sé qué es eso pero hay gente que habla de eso ¿verdad? es terrible ¿verdad? es terrible pasar angustiado extender el número de adultos alfabetizados enseñarle la lectoescritura a sumar a restar algunas cositas la alfabetización en eso el país avanzó avanzó bastante muchísimo y es importante que hayamos avanzado pero enseñando a leer y a escribir si no hay libros nos quedamos por ahí pero hoy los bancos son más importantes que las bibliotecas decía Mafalda ese es el santo que traigo en mi auxilio estoy citando a Mafalda así eliminar las disparidades entre los géneros hay que hacerlo en la educación hemos avanzado en los textos educativos un poco en el lenguaje de género los hombres machos machistas estamos en proceso de de rehabilitación ¿verdad? a veces avanzamos y a veces nos quedamos rezagados pero es un tema fundamental de la educación donde todavía tenemos un atraso gigantesco un atraso que si tuviéramos que buscar un adjetivo diríamos que es espeluznante la distancia en la educación en materia de género la sociedad costarricense es una sociedad machista una sociedad discriminante y discriminadora una sociedad violenta y ahora vamos a ver esto y mejorar los aspectos cualitativos de la educación que no tienen nada que ver con tecnologías absolutamente nada que ver con tecnologías de la educación son los aspectos cualitativos los aspectos psicológicos enseñar enseñarle a los niños a que se conozcan a sí mismos tenemos que trabajar en ese tema recuerdo que un día me llama la maestra de mi hijo yo tengo un hijo que es psiquiatra y además tiene un grupo de rock entonces imagínense la clase de enredo y eso sale del castella y don Arnoldo odiaba el rock pero ese es un producto de esa escuela recuerdo que estaba en clases y me mandan a llamar mi esposo no pudo ir fui yo cuando yo llego me dan las quejas dice es que este niño se sale de clase y se va a tocar saxofón y yo digo que maravilla y entonces mandaron a llamar a la mamá ¿entienden el problema que hay detrás de esto? no respetamos a los niños no respetamos a las niñas les imponemos lo mismo que nos hace el ministerio de educación a nosotros se lo hacemos a los niños y a las niñas entonces avancemos ¿qué proponemos? que ustedes se sientan dueños de la educación las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación tienen que caminar por sus propios pies no esperar a que el Estado les defina qué es lo que hay que hacer debemos proponer qué queremos y exigir la cogestión del proceso educativo queremos cogestionar porque ¿quién hace el trabajo para el Estado? ustedes son el Estado ustedes le prestan su capacidad neurobiológica a un señor o una señora que se llama Estado pero resulta que hay un grupo de poder que le dicen a ustedes qué es lo que ustedes tienen que decir y hacer y se lo dicen a través del currículum pero podemos reproponer eso ¿por qué no? requerimos un instituto de investigaciones pedagógicas un instituto sindical de investigaciones pedagógicas para que los sindicatos puedan decirle al Estado qué es lo que requerimos o no y se lo decimos técnicamente también y se lo decimos con la mejor calidad posible y debatimos con el Estado y con los técnicos del Estado la propuesta que ellos tienen pero antes de echar a andar el asunto y siempre tenemos un gran poder como organizaciones para negociar los términos y condiciones del currículum que no lo hacemos hay que hacer una rebelión ética nosotros somos todo lo que criticamos todo lo que han criticado aquí estos dos días es lo que ustedes han hecho es durísimo eso porque ustedes son los que le prestan esa actividad al Estado todos los errores de la educación se los atribuyen a ustedes pero ustedes han sido cómplices y víctimas de esos procesos se quedan callados calladas ¿qué buscamos? buscamos generar un nuevo modelo de educación tenemos capacidad para desarrollar un modelo país de educación yo he escuchado aquí posiciones interesantísimas pero no tenemos la capacidad política para impulsar ese modelo tenemos tenemos la capacidad tenemos la experiencia habría que sistematizar mejor lo que se ha hecho hurgar en aquellas experiencias positivas para luego nosotros cogestionar el modelo educativo pero para cogestionar el modelo educativo ahora vamos a ver diez o doce recetas que traigo ahí pasemos hablamos mucho y mucho y nos encanta oírnos de lo mismo pero hay que discutir los fines de la educación ustedes en el en la propuesta esta de la ANDE dice en defensa de la educación pública de calidad y cada día hay menos educación pública bueno y la ANDE que va a hacer con los colegios y escuelas privadas los va a organizar o no los va a organizar a los trabajadores porque la realidad es que están privatizando la educación a toda velocidad tenemos treinta años de privatizaciones y pongo el ejemplo de Chile en Chile no han podido echar atrás la contrarreforma educativa todavía están hoy tratando de revivir un proyecto educativo extraordinario que ellos tuvieron y la destrucción que está haciendo el modelo internacional que nos están imponiendo y al que no nos hemos opuesto porque lo criticamos pero todos los días vamos a servirle al liberalismo significa la pérdida de una o dos generaciones de costarricenses que han sido educados en qué en qué valor en el valor de la competitividad yo veía un documental un día de estos de no sé si alguno de ustedes lo vio de la educación superior en Corea los niños adolescentes salen de la secundaria pero se preparan para ganar los exámenes de las mejores universidades durante años porque saben que acceder a esa universidad es acceder a prestigio a una profesión de calidad etcétera etcétera y nos van vendiendo esa idea de la competitividad y esos muchachos van a ser los más competentes eso es terrible se suicidan los que pierden los exámenes para ingresar porque sus familias esperan que ganen los exámenes el estado espera que los mejores sean seleccionados ese día los trabajadores del resto de la ciudad donde se hacen los exámenes ingresan más tarde para que puedan los muchachos llegar los llevan como llevan a un presidente con su moto ¿verdad? para que vaya a examinarse ¿de qué estamos hablando? de la competitividad en su máxima expresión pero no hablamos del tema de la solidaridad y las escuelas son esencialmente un lugar solidario donde aprendemos a vivir en armonía o a vivir en conflicto es un lugar donde maestros alumnos y las comunidades educativas proponen exploran crean o destruyen a veces castramos y matamos la inteligencia en las escuelas es terrible ¿verdad? pasemos yo puse esa frase ahí a veces hay que ser impecable con las palabras pero a veces las palabras no superan la educación ha fracasado frente a la competitividad y frente a la violencia no hemos tenido la capacidad de enfrentar la violencia no hemos tenido la capacidad de enseñar armonía de enseñar bellas artes de enseñar el sentido de la vida el autoconocimiento estamos fracasando en eso entonces hemos fracasado en el desarrollo del espíritu rebelde y crítico seguimos fracasando en eso cada vez que alguien suena muy rebelde nos parece raro por lo menos sospechoso vivimos en unos ambientes de eso se ha hablado donde el acoso sexual el acoso laboral es una regla y hablamos de acoso sexual o hablamos de sexualidad o de nuevos programas pero la no atendemos como sociedad la violencia intrafamiliar hoy nos ponía un ejemplo la señora que me antecedió de eso pero que es lo que nos está pasando que es donde es que el sistema no opera pasemos ahí se me se me pasó una frase muy rápida los sindicatos se preocupan cada vez de un árbol del bosque pero no hemos tenido la visión de la integralidad de la educación y de los fines de la educación cuáles son los fines de la educación que la ANDE propone de toda esta cantidad de fines que hemos hablado cuáles queremos hoy cuál es mañana cuál es el otro mes es decir cuál es nuestra propuesta política que se traduce en queremos educación de los cero a los seis años de con estas y estas y estas características o que queremos educación para las personas con discapacidad con estas estas y estas características porque vamos a cogestionar el modelo educativo y ahí yo les pongo una frase nada para nosotros sin nosotros nada para la educación sin los educadores que no les impongan nada que no haya sido consensuado porque cómo vamos a hablar de machismo si permitimos eso el macho manda porque la hembra se deja mandar hasta el día que no se deje mandar es decir qué tipo de educación que estamos haciendo en la práctica el señor estado manda esa abstracción estado que son grupos de presión que son grupos económicos manda hasta que las organizaciones sociales de trabajadores los detengan como los detuvieron ustedes con la huelga porque por años y años aguantaron la situación salarial eso no fue una cosa de un día eso venía yo una vez estaba haciéndole el divorcio a una señora y ya le pido información para ver cómo redactaba los hechos de la demanda y le digo y le pegan y me dice si desde hace 25 años me pega se parece a los educadores es un poco cruel verdad o muy cruel pasemos los sindicatos y los gobiernos tienen caminos divergentes pueden llegar a una negociación o nuestro camino es la complicidad gracias vamos a apurar el paso me quedan cinco minutos cómo hacerlo qué hacer frente a esto qué idioma hablar con el gobierno qué idioma hablar con los empresarios pasemos al cómo todos los días tenemos a los niños y a las niñas en nuestras aulas y les enseñamos a defenderse en el mundo del trabajo les enseñamos que son seres con derechos que merecen un salario mínimo ustedes les enseñaron con la huelga con esa praxis social colectiva les enseñaron la importancia de defender el salario fue una de las mejores lecciones a los niños y niñas costarricenses esa huelga con una praxis social distinta pero durante 25 años les enseñaron a llevar palo hacer rifas para conseguir los los materiales educativos que no teníamos es decir con eso con nuestro ejemplo enseñamos entonces como la educación debe ser educación en derechos como las organizaciones sociales tienen que incorporar este tema al currículum incorporar la seguridad social los derechos laborales el trabajo de calidad pero sobre todo desarrollar una práctica donde maestros maestras todos tengan una condición de trabajo de calidad porque solo así vamos a enseñar pero si la mitad de la población que trabaja en educación no tiene estabilidad laboral no tiene asegurado el próximo mes de salario todavía nos falta muchísimo no tenemos condiciones de trabajo decente en la educación ayer veíamos un un documental donde las niñas que entrevistaban se quejaban de dos cosas hasta donde me acuerdo de los baños y de que no podían jugar recuerdan dos cosas importantísimas la parte estética que no cuidamos la parte lúdica la parte armoniosa con el ambiente pero bastará con que nos quedemos viendo las debilidades en las instalaciones yo he venido sosteniendo y es un poco la propuesta que les traigo que tenemos que hacer un sello de calidad ande vamos a ver esta escuela cumple con el mínimo para las organizaciones de trabajadores o trabajadoras o no lo cumple o le dejamos eso a los expertos ahí de 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 infraestructura del ministerio de educación pública o le corresponde también a los trabajadores decir aquí no trabajamos porque no hay condiciones mínimas para los niños para las niñas para nosotros primero para nosotros para los niños para las niñas para la comunidad y ese sello tiene que hablar de las libertades en las escuelas de la libertad sindical de las libertades públicas hay directores y directoras que parecieran que fueron educados en otra sociedad cuando les decimos que vamos a una actividad sindical nos arruga en la cara si nos educamos en nuestra en nuestros derechos somos peligrosos entonces cuidado que somos nosotros los que tenemos que evaluar el sistema pienso que este seminario y los dos anteriores que han hecho han iniciado un proceso de evaluación pero ese proceso de evaluación tiene que transformarse en una práctica sindical diferente donde todo esto que pasa ahora voy a poner un ejemplo donde nada más propongo para cerrar el cierre de mil setecientas cuarenta y tres escuelas nada más eso propongo pasemos pasemos todo eso solo voy a detenerme y voy a quitarle dos minutos son creíbles los procesos formativos de los nuevos profesionales como yo soy de más familia voy a hablar de mi familia resulta que tengo una sobrina política que estudió educación especial había sacado un bachillerato de pronto saca una maestría en educación especial la saca en una universidad de San José que está en Alajuela en un año con un solo profesor que además es conserje verdad pero estoy hablando de mi familia porque en la familia de ustedes eso no ha pasado entonces este tema de los títulos es una cosa muy seria yo soy de Punta Arenas voy caminando por la por la costa me encanta caminar ahí y de pronto veo un edificio y dan doctorados en educación ahí y casi me da un infarto al triocardio porque no vi los centros de investigación de la universidad no vi nada simplemente la universidad es un proyecto de un ex como se llama esto los ex director regional que se asocia con una universidad de San José y montan un doctorado allá que interesante entonces estamos haciendo un fraude educativo pasemos para ha llegado el momento de evaluar desde el pensamiento social tanto al Estado como a las propias organizaciones magisteriales como a los educadores pero evaluarnos nosotros a nosotros mismos no que nos evalúen y evaluar el Estado y evaluar los planes de estudio pero eso no lo podemos hacer de una manera sistemática hay que hacerlo de una manera sistemática ha llegado el momento de crear nuestro propio modelo educativo pasemos de evaluar aspectos en apariencia técnicas como los fines de la educación o el tipo de currículo proponer el tipo de sociedad inclusiva que queremos que también estén en los textos cuando hablamos de competitividad y ponemos a los estudiantes a competir como podemos criticar ese modelo neoliberal si somos buenos y buenas neoliberales también hacemos incorporar a la negociación colectiva los fines de la educación mucho de lo que ustedes pueden hacer los sindicatos tienen varias armas muy importantes ustedes van a negociar ahora la próxima convención colectiva cuáles fines de la educación vamos a negociar ahí pero lo pueden hacer solos o requerimos una poderosísima federación de la enseñanza para que pueda doblarle el brazo a un esquema de educación y organización de la educación costarricense qué modelo si queremos qué modelo de organización social requerimos si queremos cambiar esta esta educación pasemos qué proponemos educar dudar revelarse esta es una educación que no permite dudas y eso es terrible se nos ha olvidado dudar de lo que nos dicen yo tengo una amiga que dice que el que no ha visto altares frente a cualquier no viejo se persina pensamos que es un altar y nos persinamos frente a cualquier corriente de la educación que viene pero la capacidad de dudar la hemos perdido pasemos qué proponemos eliminar mil ochocientas cincuenta y cuatro escuelas unidocentes hay pero qué barbaridad son nuestros afiliados y afiliadas y aquí seguramente hay mucha gente que trabaja en eso pero cómo trabajar un día más en escuelas unidocentes que constituyen uno de los principales fraudes educativos de este país bueno cuando vamos a alzar la voz contra eso o vamos a seguir callados o vamos a ir poniéndole colorete para que los cachetes se le vean rosaditos y saludables pongo ese tema y con eso cierro con la mejor buena mala fe porque hay que evaluar las escuelas unidocentes si ustedes ven el atras de la educación es el modelo que están impulsando desde el neoliberalismo le sale muy barato al estado eso qué educación de calidad estábamos con 22 horas semanales aquí me daban una compañera por ahí me daba la razón temprano con todo lo que señalaba colorín colorado muchas gracias compañeras y compañeros tenemos tres preguntas aquí por escrito y esas son las que vamos a contestar traigan la otra si gusta cuatro alguien más por escrito para que ya por favor los compañeros de profesionales y de internacionales que las recojan para ayudarnos más rápido que hay más bueno le damos la palabra a don Frank para que conteste hay preguntas que no tengo respuestas aquí como enseñar a los niños y niñas a construir a construir ustedes tienen la respuesta ustedes tienen la respuesta es un proceso complejo pero hay que tener esa sensibilidad ya les digo ya les digo que ustedes les enseñaron a luchar por el salario a los niños y niñas es maravilloso ahí les están ayudando a construir porque el educador público no cree en lo que hace porque no cree en el mismo ¿qué opina de la educación inclusiva como ideología aplicada a una pedagogía alternativa? opino que no hay pedagogías alternativas o hay pedagogía o no la hay o sea dejemos de jugar con términos ya basta de tanto arroz con leche váyanse a los clásicos de la pedagogía y verán hoy nos citaron a una que a María Isabel Carvajal enseñémosle a jugar a los niños y a las niñas tirémonos al suelo hagamos lo que nadie se anima a hacer seamos un poco más locos menos estructurados quebremos todas las tablets todos los teléfonos celulares estaba en un entierro no quiero decir pero estaba en un entierro y era increíble la cantidad de celulares que sonaba cuando la muerte iba para el hueco existe una una normativa legal que limite el número de estudiantes en un grupo legal y lógica y razonable y todo lo demás pero sobre todo moral la calidad de educación es un problema de una nueva moral no admitamos grupos grandes rebelémonos contra eso y que pasa si decimos ni un solo trabajador de la educación va a admitir más de 15 estudiantes que pasaría ampliamos la oferta laboral del país tenemos el mismo cuerpo docente que hace 15 años con la misma gente estamos atendiendo más estudiantes algo está pasando como lo logran ampliando los cupos en los lugares donde hay mucha matrícula y como lo logran con escuelas unidocentes donde no hay matrícula que trámite siempre siempre cuando le pasa a los abogados y a los médicos que trámite o cual es la forma de gestionar el pago de extras ante el MEP bueno las extras son un derecho cual es el trámite encantado y encantado se los digo vayan donde el juez de trabajo y cóbrenlo de una vez y los juzgados cuando son montos pequeños son eficaces entonces se van al juez de su jurisdicción y cobran de una vez las horas extras a ver si ese director o directora las va a volver a poner a trabajar horas extras salió en estos días entre las denuncias del presidente yo sabía que había una partida en el presupuesto educativo de 15 mil millones para pago de horas extras pero no sabía quién era a los que les pagaban las horas extras eran a muy pocos pero si hay una partida de horas extras ¿qué papel juega la burocracia educativa en el desarrollo pedagógico de destruir una pedagogía centenaria de este país ustedes al luchar contra el neoliberalismo están defendiendo una pedagogía centenaria aquí hubo un loco en el siglo XIX que se le ocurrió que la mujer tenía que estudiar imagínense qué barbaridad no podemos despreciar lo que tenemos tenemos un tronco que tenemos que conocer el trabajo de historia de la educación es muy importante ¿quién enseñó a nuestro gobierno a educar mediocremente? ¿algún maestro o alguna maestra de una escuela? ¿privada posiblemente o pública? no lo sé vean aquí hay un temazo la educación tiene que ser para la juventud la ANDE tiene que llenarse de juventud ya nosotros bueno yo más que ustedes ya jugamos los partidos los tiempos extras y los penales ya no queda pero la juventud merece discutir la educación en la que se le involucra y los trabajadores jóvenes y los trabajadores jóvenes son los que más van a sufrir esta sociedad neoliberal porque los próximos 25 años van a tener que estar trabajando en condiciones muy difíciles ¿cree usted que si un docente llega a un centro educativo que no reúne las condiciones debe retirarse a buscar por sí misma las condiciones no debe retirarse a la ANDE a ver cómo hacen una huelga y cómo se mueven ¿verdad? para que eso funcione es diferente ¿verdad? aquí va a ser vamos a tener que hacer un departamento de arquitectura de la ANDE ¿cuál sería el proceso para conformar una federación de la enseñanza que se requiere de dos sindicatos? cuando hace 10 años en actividades aquí en la ANDE hablábamos de que la ANDE tenía que llegar a ser un día un sindicato hace 10 años hablábamos de eso o más mucha gente nos arrugaba la cara hoy son un sindicato dos sindicatos hacen una federación esas organizacioncitas que andan por ahí asociación de profesores de trilogía cuántica ¿verdad? ¿verdad? con 122 afiliados eso no es un sindicato el sindicato es una organización de poder nosotros requerimos que desaparezcan esas pequeñas organizaciones y tener una gran organización de la enseñanza yo he pensado en lo personal en una federación de la enseñanza donde los sindicatos más representativos del país puedan sentarse a discutir este tema y a decir que le van a pedir al estado y que le da una estrategia para el sector privado de la educación no pueden seguir olvidando el sector privado de la educación ¿saben cuántos miles de trabajadores hay en el sector privado de la educación? y son ustedes mismas y ustedes mismos los que están ahí y la última vean el tema de la discapacidad yo he sido asesor de la federación de organizaciones de personas con discapacidad muchos años y es un tema donde voy a solo voy a hablar una hora se puede obligar atender adecuaciones curriculares sin capacitación no lo prohíbe el artículo 22 de la convención colectiva lo prohíbe expresamente pero hay que leer ese artículo 22 o 23 esa convención colectiva no es del SEC no es de CITRA es de los educadores y las educadoras pero establece todos los requisitos básicos en materia de educación para personas con discapacidad bueno es lo que establece ahí y entre las cosas que se dicen ahí es que nadie sin capacidad puede atender eso yo puedo tener el mejor corazón del mundo pero si no tengo el conocimiento científico técnico para atender una determinada discapacidad no debo hacerlo muchas gracias muchas gracias don Frank la compañera Zinia Rodríguez integrante de la comisión de asuntos profesionales le va a entregar un obsequio don Frank muchas gracias don Frank compañeras y compañeros a la una de la tarde en punto por favor las si los esperamos ya los está esperando el suculento almuerzo buen provecho